hey buenas gente bienvenidos a mi canal soy makoto69 y estamos en tales over serie en un nuevo vídeo en el que vamos a continuar nuestra historia tenemos que ir a buscar a nuestro amiguito que no sabéis que está por aquí por más siga a saber por el marjal de baile tenemos el nuevo patín y bueno pues nada vamos a buscarlo a ver dónde se ha metido este porque iba a pelearse con con el tipo este demonio que es en verdad el pirata que busca el capitán de los piratas si chocamos creo que contra estos bichos con el patín creo que los reventamos por el nivel exacta esto se supone que como adiós vale por aquí se ni se ha levantado almitas de gatos que no tengo muchas y tenemos muchos cofres por ahí perdidos que no hemos podido ni abrir a ver dónde dónde se supone que está el tío no sé si mi barco ha llegado así vale cristal escarlata un cristal enigmático descubierto en las islas centurio dice que equilibria que equilibria equilibra equilibra las energías entre nuestra propia dimensión y otra y otra diferente bueno pues nada si vais a seguir yendo aquí porque no hay más sitios o sea mira 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 pa y hace un vale lo que me falta es el mapa si tengo que ir aquí hay un cofre de gato vale hombre podría ir por aquí es lo más rápido pero el cofre de gato no sé si lo he pillado así que bueno de verdad es sanfrid ese daimo supongo que sí la verdad no perdía el control atendiendo a la que dices dicen de él aunque no pierdas el control un daemon es un daemon cuando cambias ya no eres humano yo no recuerdo que sentía cuando era humano pero seguro que ese humano habría pensado que soy un monstruo pero la parte del viejo einfred le permitiría ser tan obediente con la verdad no no parecía seguir a menchor por voluntad propia imagino que es cosa de las artes ilusorias de mí como los que vimos en lo que es más importante no sería muy difícil que se convirtiera en daemon alguien con una sí lo bastante fuerte para impresionar a él así que menchor debe de estar usando una ilusión particularmente bestia espero que estén bien bueno vamos a ver el cofre voy a pasar del cofre de los gatitos mira el árbol y se murió el árbol no era lo suficientemente fuerte para donde es debemos apresurarnos está solo Bueno, no es un aliado que, digamos, sigue su propio corredo. Acuérdate, del dragón de cuernos blancos puede que intente... Dicen que haría lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de Aenfe. Ahora es un Daimon. Es antiguo compañero de Aenfe. Aunque no pueda volver a ser humano, tiene que haber alguno que podamos hacer para que vuelva a ser él. El corazón del corazón se ha convertido en mi corazón. Atauco a Wenwitz y el resto de la otra opción, el viejo Aenfe ha desaparecido. Bueno, ¿y qué piensa hacer ahí? No lo sé. Eso depende de él. Pues sí, la verdad, es que es su amigo. Bueno, a ver, voy a mirar si es este cofre que marcáis. Si es este, no es el de los gatos. Oh, get out the way. ¿Dónde está el cofre? El cofre este está abierto. O sea, el que me queda es el de los gatos. Que no lo ha abierto. Bueno, cuando vuelva... Al volver, lo abro. Vale, me he ido a donde no es. Intentaba subir la cámara para ver, pero... Me ha quedado en el cofre. Me ha quedado en el cofre, pero... Me ha quedado en el cofre, pero... No, ese cofre no es. Porque está abierto. No sé. Dice, hay un cofre. Un cofre de... ¿Dónde? Ups. Así sin querer. Ah, mira, está aquí. Sí. No sé. No sé. Chau. Cómo me trompeno. Amén. No te pierdas. Eres un cofre. Cómo me trompeno. ¡Gracias! Ah, la pistola. Es hora de pagar mi deuda. Vale, vale, esos golpes han quedado ahí en plan. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Mejor de vosotros. No te preocupes. Por eso lo has hecho. Yo lo he decidido. Entendido. Tú eres... ...un hombre de un hombre. La familia. ¿Dónde está la moneda? ¿Quién es el gato? ¿Tiene que ser el gato? ¿No? ¿Puedo entrar a tu mano? ¿No? ¿Y si vas a hacer cosas? ¡Halfredo! ¿No hay lugar más? ¿Por qué? ¿No hay lugar más? ¡No hay lugar más! ¡No hay lugar más! ¡No! Sem形a que tienes que ver. El personaje que también te ha convertido en el personaje que está no ayudando a la contador-la. ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.